¿Qué es el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social? El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social tiene como objetivo fundamental, como desde su fundación y reafirmado en esta nueva etapa de doble dependencia, la producción de conocimientos sobre la realidad de Santiago del Estero, de la provincia, de su medio rural y urbano. Al mismo tiempo, la formación de recursos humanos, es decir, de investigadores que puedan continuar esta tarea, y la vinculación, la transferencia de conocimientos, el compartir estos conocimientos y aprender también con agentes del mundo social más allá de la universidad. Es un instituto en donde se hace investigación y también realizamos servicios y agroindustrial de Santiago del Estero. Lo importante de nuestro centro es los estudios y las investigaciones que se llevan a cabo que tienen como objetivo importante impactar sobre el agregado de valor a los productos agroalimentarios y agroindustriales de la región. Entonces, en este sentido, nuestras disciplinas básicas, nuestro centro es multidisciplinar, entre las disciplinas se pueden mencionar la biofísica, la biotecnología, la química bien orgánica, la fisicoquímica de alimentos, la inteligencia artificial, la química computacional, la tecnología de alimentos. Entonces, con todos estos conocimientos, nosotros hemos podido hacer algunos desarrollos que han sido publicados en revistas de alto impacto. El Instituto de Bio-Nanotecnología fue la primera unidad ejecutora que surgió del CITSE de agosto de 2016 y nuestra labor aquí es desarrollar proyectos de investigación y de transferencias que tienen que ver con la nanotecnología y la biotecnología en forma separada o en forma combinada. De hecho, algunos ya hemos desarrollado y estamos culminando proyectos de transferencia como los proyectos de FONARSEC, los proyectos FITR, que nosotros tuvimos una convocatoria con la industria para desarrollar sensores electroquímicos y ópticos que se han utilizado en la industria alimentaria y la industria clínica. Tenemos varias líneas de trabajo que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos de la salina de Ambargasta y esa es nuestra propuesta como unidad ejecutora, como proyecto integrador, en el cual ahí se tratarán aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos genéticos que hay en esas salinas, sobre todo de bacterias extremófilas y alófilas, como también el desarrollo de nanocompósitos y biocompósitos para la detección de contaminantes y depuración de aguas. Es un instituto dedicado a temas de la salud primariamente, temas de salud humana, temas de salud veterinaria, salud pública y estamos interesados en desarrollar temas de interés local. Cada grupo que se va asociando conserva su identidad, sus líneas de trabajo, pero hemos congregado los intereses para desarrollar un tema, que es el tema de autidosis, que creo que es relevante no solamente para la provincia del Centro del Estero, sino para la República Argentina. Es una zoonosis, es una enfermedad que afecta tanto a los seres humanos como a los animales y de hecho, bueno, por el ciclo perro, humano, cabra, vaca, que nos hemos interesado mucho. Tenemos médicos, veterinarios, psicólogos, sociólogos, biotecnólogos, farmacéuticos. O sea que queremos y esperamos y tratamos de trascender lo disciplinario. La Universidad Nacional de Santiago del Estero celebra la concreción de estas políticas institucionales que han llevado a concretar la creación de cuatro institutos de doble dependencia CONICET-UNICE. Estas políticas institucionales que continúan hoy celebrando nuevos convenios y nuevos acuerdos con el CONICET que nos permiten integrarnos a la sociedad y tener presencia territorial con calidad académica. Auguramos el éxito permanente de nuestros institutos en Santiago del Estero.